sean todos bienvenidos al sonido radio show por play tv vamos allá seguro que ha escuchado o leído la palabra muchacho que calembo que se refiere popularmente en la república dominicana al miembro masculino y muy desarrollado sin embargo cabe destacar que en diferentes países tienen su propio dialecto o expresiones propias y a veces no significa lo mismo para que entiendan el origen de esta palabra proviene de unos de los primeros en comenzar la lucha contra la esclavitud en todo el continente americano su nombre era sebastián lemba calembo la palabra calembo se remota de la tribu los calembo por parte del padre de lemba de donde quizás provenga su apellido africano era oriondo de una región situada al norte del río cazadores actualmente camerún en áfrica central la costumbre y la idea de que los negros robustos fuertes y altos son aquellos que tienen más atributos que los hombres de color blanco pero en una información obtenida de la universidad del congo se determinó que los habitantes de áfrica son los que tienen el pene más grande del mundo ya sea una teoría o una realidad su significado es muy popular y jocoso en toda la república americana muchacho que calembo así que esto fue pequeño significado de la palabra calembo que no sabías y tú qué opinas piensa lo mismo o es una simple teoría así que esto es el sonido radio show dale like suscríbete activa la campanita que es totalmente gratis esto es el sonido radio show que es el sonido radio show